Cuando este negocio se queda vacío, por los ojos de este cuerpo siento calor frío, y esperando, esperando todo impaciente a ver si el carajote del barri ya nos echa el cierre, y escuchando, escuchando, como cierra la puerta, me levanto gritando, ¡Canticero, me cago en tu muela! Pero cómo no acordarse de todo su difunto, si a uno lo sarta, a otro lo pica y al que tiene suerte lo saca nochita. No te vayas a reír con lo que pase aquí, pero si te va a reír, por mejor, por mejor pa' ti. Y ahora que mude, como a este pobrecito guío, con complejo de miembro mini, a que parece un carajo plastificado, a que sí. Señora, quien lo pudiera coger, ¿verdad? No te vayas a reír con lo que pase aquí, pero si te va a reír, por mejor, por mejor pa' ti. Ahora hablando pa' ti, pa' mí, yo, yo no le tengo miedo a nada, ni al cuchillo del camiseta, ni a la abuela que viene a comprar, al que le tengo miedo de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, a este pedazo, cabrón. ¡Parecero! ¡Pasilo, cuchillo! A tu hermana, chumino, con una cuchilla oxidada, y pa' todo el que me quiera comprar. Merendo, si entro al teatro con mi nervio, si me abrazo con todos mis compañeros, si canto un falso doble de lo bueno, y si dejo un aplauso que me pueda emocionar. Merendo, cuando me disfrazo en febrero, si en tu tabla me siento xilicotero, si canto mi estribillo más puntero, y si dejo una sonrisa y en tu cannaval. Merendo, cuando me disfrazo en febrero, si en tu tabla me siento xilicotero, si canto mi estribillo más puntero, y si dejo una sonrisa y en tu cannaval. Merendo. ¡Buenas noches, Calmana! ¡Buenas noches, Calmana! ¡Buenas noches, Calmana! ¡Ay, Calmana la guarra! Bueno, bueno, bueno. Yo tengo un vecino que es un niño No quiere trabajo ni estudiar Igual que el follo yo lo ensayo Y le pega a su vecino Insultando a su mamá Amenazando a su hermana Dice que la va a matar Aquí manda mi cobre Que se hace lo que diga yo Sua cabrón A que te pego dos hostias Ya verás Tú no me digas que no Y la paga le está robando Y la vida le está amargando Pero qué le van a hacer Si es su hijo Y su padre le da la espalda Y se pone a jugar la carta Si este niño es un cabrón Y ha perdido la novia Su niña lo deja por los malos tratos Se refugia en la droga Y a la botellona no dice que no Pues sí que no Nunca pejes a tu hijo por favor Ni culpes al destino Ni a la mala suerte Suerte Tu padre es más que un amigo El apoyo de su entre Mi padre a mí me ha enseñado Tienes que ser muy valientes Tienes que ser muy valientes Tienes que ser muy valientes Pedro Agárrate fuerte Pedro Que el otro día la morcillas Y los callados gine No veas que morcillas No te vayas a caer Pedro No lo sabes tú bien Falta un poquito Un ojo picón Y entra solo Entra a matar Televisión Yo to' fresco Yo to' fresco carne Mira que gordito está el jamón Pero yo me acuerdo de esa gente Que no tiene pa' comprarse Ni un poquito Yo pepó Buenos días carnicero Buenos días Rafael Como te trata la vida Aquí en el paro otra vez Ya no tengo desempleo Otra vez La ayuda se terminó La ayuda se terminó Que barro Allí tengo tres chiquillos Escúchame Que te hace mirar Que te hace mirar Tú guárdamelo Guárdamelo Ahora entiendo al torero Sí señor Más duele la jornada Más duele la jornada Que te De hambre Hambre Yo me creía que el hambre Afectaba a veces el mundo Y ahora mis hijos se comen Lo desperdicio de un cubo Lo desperdicio de un cubo Lo desperdicio de un cubo El pincho que no me deja vivir ¿Quién pudiera comerse una tapita de amor? Ya se la ha jurado El panicero se ha llevado el cuchillo Pero tenías de verte lo guardado Un no es que no funcione ¿Vale churra? ¿No? ¿No lo tengo más cerca? ¿No? 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 A la puntuda me estás hartando de papas fritas? Cuando era chiquitito tu mamá decía sí Hacerte conjita iba tarde de rey Cuando vaya el carnicero que me corten por aquí Por aquí Por aquí Por aquí, sí, pues el cacho carne te lo guardo para ti. ¡Gracias! 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 que estoy, que bueno que estoy, que bueno que estoy, que bueno que estoy, la caloría, la proteína y la vitamina B, sodio, mutación, fósforo, hierro, rubidio, sesio, estaño, plomo y hasta omega 3, las palmas me tocan por donde voy, todo el mundo piensa, que bueno que estoy, 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 a la hija de puta de mi parienta le gusta más el calzón, le he dicho que pruebe mis solomillos, le llame y dice que no, pues esta noche no hay pescado, así que niña como ojo pico, como ojo pico, es un local lleno de sangre, no te emociones cuando vea tanta carne, buenos pitragos y chicharrones y la clienta que nos toca a los cojones, por no decirte que nos toca a los cojones, en esa esquina, la paletilla, que le hace burla todos los días a la gallina, es amorcito, de patanero, es el más chulo, sé que el amo de la tienda, y si te gusta chupa un poco de la puerta, hay un chorizo también, un choromillo también, y la oreja, que son unos basones, con la guitarra nos toca a las canciones, y otra clienta que nos toca a los cojones, y una bolsilla también, y una brocheta también, y ese rey de todos los archillones, y esa pollita que no tiene cabeza, y esa moja que nos toca a los cojones. La gente del jurado me va a puntuar, la gente del jurado superenrollar, la gente del jurado siempre es muy legal, la niña del jurado, ay que buena, el alcalde que tenemos me va a ayudar, el alcalde que tenemos me va a contratar, como funcionario aunque no haga nada, el alcalde que tenemos siempre es muy legal, tengo morcones pa' los tiempos del jurado, y tengo chorizo pa' los tiempos del jurado, y mi mortadela pa' los tiempos del jurado, pedazo de miembro se lleva a to' el jurado, tengo brocheta pa' mi pedazo de alcalde, y una paletilla pa' mi pedazo de alcalde, y ese pata negra pa' mi pedazo de alcalde, y mi cacho carne. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres un puto. Que era parte de un cocío, anoche soñé, anoche soñé, que era parte de un cocío, y me desperté, me comí toda la bolsilla y el arrete también, me comí todo los garbanzos y me comí toda la papa, ay, ay, así que hazte una idea, cuando levanté la tapa. Ni el carbito. Ahora te voy a contar la historia de mi vecina, esa gente la de Santa Ibaniza todos los días. El sábado llegó, y pidió un solo millo, y le digo al canicero te lo corto a cachito. No señor, no señor, yo lo quiero enterito, y el millo no te cortes que tú eres muy guapito. Y detrás de la vicina, la disto la brocheta de dior, Magallanes va a hacer la cremallera. Me lo como, con esmero, ese solo millo de mi canicero. Se lo come con esmero, ese solomillo de mi canicero Y la tía come y come y la tía ni respira Es mi pobre Magallanes la que la ha caído encima Llevo otra clienta y le digo al canicero ¿Qué te pasa Magallanes? Tienes los ojitos huertos Tienes una boca en los altos solomillos Mira, mira, la hija puta le está dando bocadito Y le pongo al canicero con la cara relajada Vaya, vaya con la mosca, vaya, vaya que no va Se lo come con esmero, ese solomillo de mi canicero Se lo come con esmero, ese solomillo de mi canicero Canicita de gallina se me puso esta mañana ¿Qué estaba yo tan agusto? Y una boca y gandeja por la puerta se volaba Canicero, canicero, echa flip para matarla Quien me tiene los nervios, me da ganas de aplastarla Cuando escuchó ese ruido infernal Y hace ese mata mosca Salió volando, se fue a posar en esa luta mona Ella cogió y fuertes agarró Tú no veas qué chispazo Un fuerte olor hasta aquí nos llegó Parece amarte santo ¡Qué barbacoa! ¡Qué barbacoa! ¡Qué barbacoa! Tenemos a mí Te han tocado mí Vente con nosotros y olvídate ya De la dieta, dulca y todo lo demás Y disfruta Tú cómeme ya Y disfruta Desde que yo he salido, tú me quieres devorar Vente con nosotros y yo venga ya Vente con nosotros y yo venga ya Aliera, bársela y aliera Tú no te acuerdas, capullo, soy amarrado por detrás Disfruta un poco más y ya que ya me voy Con qué bueno que estoy, vamos todos a bailar Venganse un poco más, bailemos todos juntos Con ese nombre junto que me quiere bichar Y yo callarse ya, ponerse todo en su sitio Que viene el carnicero, lo acabo de escuchar Disfruta un poco más y ya que ya me voy Con qué bueno que estoy, vamos todos a bailar Disfruta un poco más y ya que ya me voy Con qué bueno que estoy, bailando el carnaval Disfruta un poco más y ya que ya me voy Con qué bueno que estoy, vamos todos a bailar Disfruta un poco más y ya que ya me voy Con qué bueno que estoy, bailando el carnaval Con qué bueno que estoy, bailando el carnaval Disfruta un poco más y ya que ya me voy A continuación se le hace entrega A continuación se le hace entrega De un recuerdo por el paso del concurso La candidata a lucero del carnaval 2014 Rocío Ramírez de Bejer Pintado ¡Gracias! ¡Gracias!